Bueno, ya que me preguntas por la residencia Turia, yo lo primero que diría es que para opinar los grupos políticos deberían de conocer de qué opinan y no hablar sólo de oído. En la visita del lunes estuvimos viendo la residencia Luis Buñuel, de la cual se armó mucho revuelo hace unos meses por su cierre. Yo pude verla y yo no llevaría allí a mis hijos al colegio. Una residencia de ese tipo yo no les llevaría con cuatro pisos sin ascensor, con camas estrechas, con jóvenes en dos habitaciones que casi no caben ni una sola persona, sin servicios, con los servicios y las duchas comunes, o sea, muy propiedad de hace 30 o 40 años. Ahora la polémica ha saltado con las residencias. En Teruel tenemos dos residencias públicas. La residencia de Jabalambre, que en mi opinión, y la estuvimos viendo el lunes, es como un hotel de tres estrellas, cuatro en la costa, perfecto, en perfecto estado de revista. Y tenemos la residencia Turia. La residencia Turia, que como toda residencia que tiene 40 años, pues está completamente obsoleta y que no reúne condiciones. Dicho eso, el gobierno ha planteado la posibilidad del cierre, yo creo que va en esa línea y yo creo que no hay que engañar a nadie, va en esa línea, pero con la garantía de que los trabajadores, todos, hijos e interinos, se mantenerán en la residencia Jabalambre y que todos, todos los internos que están hoy en Turia pasarían a la residencia Jabalambre porque allí hay muchas plazas vacantes y que habrían los válidos y los asistidos. Eso, en mi opinión, es rentabilizar un poco los recursos que se tienen. Y a la vez, lo que me preocupa como alcaldes, ¿qué hacemos con la residencia Turia? Lo primero hay que decir alto y claro es que se mantendría, en su caso, se mantendrá el centro de día, lo que es el hogar de jubilados, que ocupa la planta baja y la planta de arriba, pero claro, también me preocupa que en el centro se pierda actividad y qué hacemos con el resto si al final no reúne condiciones, mientras tanto se le da una solución. Lo que venimos hablando, el consejero y yo, es la posibilidad de hacer de forma inmediata, o sea, no esperar a que termine esta legislatura, sino hacer, cuanto antes, apartamentos tutelados también para mayores. Eso es lo que creo que sería una línea que a mí me satisfaría poder presentar a la sociedad de Teruel que los jubilados, los residentes van a Jabalambre, los trabajadores todos consiguen mantener su puesto de trabajo y dedicar la residencia Turia a hogar de jubilado, que probablemente en el futuro pudiera convertirse en ese segundo centro de día que Teruel demanda y que no tiene y que también en el centro histórico nos hace falta, y el resto del edificio dedicarlo a pisos tutelados. Si conseguimos eso, yo creo que la transición de una operación a la otra sería por lo menos rentable para todo. ¿Y eso se habló con el consejero Núñez? Yo lo vengo hablando con el consejero hace ya unos cuantos meses, porque estamos constantemente hablando del hospital, hablando de la residencia Luis Buñuel y hablando de las residencias mayores que hay en la ciudad. Hay que recordar que la ley desde hace ya 10 años obliga a que todas las residencias públicas sean para personas que necesitan asistencia, no para válidos y por tanto las personas que están válidas no tienen cabida en las residencias públicas. Ahora bien, mientras hay gente ingresada, como es el caso en la residencia Turia, habrá que alojarlos y lo que se plantea desde la consejería es alojarlos en la residencia Cabalambre. Soy consciente de que esto para las personas que llevan muchos años viviendo en la residencia Turia supone un perjuicio porque las personas mayores cuando cambian de residencia se desorientan y habrá un proceso de adaptación, pero creo que esa es la solución que se va a dar y si se mantienen las plazas y se mantienen los recursos de trabajo, yo creo que la solución sería aceptable.